Los compañeros de Navia, Cuaña y Villallón nos invitaron a esta reunión para contar un poco el proceso interno de Podemos, todo el tema de la elección de cargos, tanto al Consejo Ciudadano Estatal como el proceso que empieza el día 16 de órganos internos en los consejos y por otro lado, cómo afrontar el reto de las municipales sabiendo que como Podemos no vamos a estar en las elecciones pero que la gente sí que va a estar en las elecciones municipales, aunque sea con otro nombre. Para esto nos tendremos que dotar de una serie de cuestiones mínimas que ya se acordaron también en el documento y nos tendremos que constituir como agrupaciones de electores para las que tenemos que recoger un mínimo número de firmas y que este número de firmas además son como la prueba del algodón. Si no somos capaces de recoger este número de firmas, evidentemente tampoco vamos a ser capaces de ganar y nuestro objetivo es ganar, no es sacar tres o cuatro concejales, nuestro objetivo es ganar para poder cambiar las cosas. Entonces, la agrupación de electores es una de las primeras condiciones para presentar salas municipales, la siguiente es un código ético que limite tanto cuestiones salariales como número de mandatos en Podemos y la siguiente es un método abierto y participativo que las listas elija mediante primarias abiertas. En las salas el problema que vemos, tanto en Oriente como en Occidente, son por cuestiones de que los núcleos de población están mucho más dispersos que en el centro. Entonces, la forma presencial de participación, lo que vienen siendo las asambleas, que como todo el mundo entiende la participación, está costando mucho más trabajo que en otros sitios. Pero, como podemos precisamente lo que trata de romper es esas dinámicas de participación en las que solo se decidía en asamblea y lo que se pretende es que todo el mundo pueda participar independientemente del tiempo que tenga, ahí sí que estamos muy contentos con la cantidad de inscritos que está viendo, con la cantidad de gente que está participando en los debates virtuales y con la cantidad de gente que de verdad se está manifestando a favor de un cambio político y social. Hay que cambiar la fórmula de hacer políticas. Ya no podemos tener proyectos faraónicos. Los programas electorales se basaban en un proyecto de construcción faraónico que iba a ser ejemplo de no sabemos muy bien el qué. Lo primero que tenemos que cambiar es todo eso. No vamos a hacer una política de grandes obras de hormigón, sino vamos a hacer una política cercana y que de verdad solucione los problemas que tiene la gente de Asturias. El objetivo de la reunión era juntar la mayor gente posible de los consejos de Navia, Cuaña y Villallón. En principio era para ver cómo formamos el círculo de Podemos de Villallón, que en principio hay pocos afiliados. Quiero desde aquí animar a la gente que se afilie o que se inscriba, que es totalmente gratuito, y poder votar también, porque para poder votar tienen que inscribirse. Podemos a nivel de comarca occidente está bastante bajo, porque estamos, como se suele decir, empezando. Tenemos, como acabamos de decir, los círculos de Navia, Cuaña, Villallón que se va a formar, está el círculo de Tapia que tiene bastante gente, tenemos el círculo de Vegadeo, después tenemos círculo de Luarca y Tineo, no sé si Cangas y Salas tienen el círculo formado, ahora mismo no me doy cuenta, pero en inscritos totales andamos sobre 250, que son pocos, son pocos para el tiempo que llevamos. Estamos empezando por un lado, pero ya llevamos tiempo en la calle y esto tenemos que mejorarlo. Yo creo que es distinto en Oviedo, en la zona centro, que en la zona occidente, porque en la zona occidente está la gente más dispersada, es más difícil reunir a la gente. Yo creo que la gente del occidente no está habituada todavía a los medios informáticos, que es lo que carecemos muchos mayores como yo, por ejemplo, que no domino bien esto de correos electrónicos y Facebook y cosas así, pues no sé, yo en particular no las domino bien, ¿no? Y entonces, como yo, pues hay mucha gente que no las domina. En ese aspecto tenemos que o hacer asambleas, reunirnos a hacer asambleas presenciales o estudiar otra forma de comunicarnos. Quisiera agradecer a todos los presentes, todos los que hicieron posible que nos reuniéramos aquí en esta asamblea y también aprovecho para agradecer al ayuntamiento de Navia que nos cediera el local, porque por lo menos es un ayuntamiento más, yo veo personalmente, más democrático que el ayuntamiento de Villallón y el ayuntamiento de Oviedo, que tenemos que hacer las asambleas en Oviedo, tienen que hacer, igual que en Villallón, tenemos que hacer las asambleas en la calle o en hoteles o en locales que nos dejen. Y desde aquí quiero simplemente agradecer al ayuntamiento de Navia y que nos hayan dejado el local este para hacer la asamblea.